Y me encanta ayudar a otras personas, pero también me gusta ver mucho el beneficio en la gente, cuando ellos se benefician. Entonces para mí, a mí me toca mucho lo que el producto hace para otras personas. Y una de las cosas que a mí me inspiró en un momento dado, cuando me estaba yendo ya muy bien en el negocio y que estaba ganando buen dinero, fue el ver lo que estábamos creando con el producto y lo que estábamos causando cada vez que alguien lo llevaba con alguien, lo llevaba con alguien que de verdad lo necesitaba. Esa persona empezaba a tomarlo y luego cosas extraordinarias sucedían. Y esos testimonios son los que a mí me tocaban y me hacían así como que, vamos bien, vamos bien, estuve, estuve. Y eso era lo que me hacía que me hubiera viajando y que me moviera para un lado y para otro. Esa es mi energía. Y a la fecha ahorita el dinero es bien bonito, tengan que se los explique, se van a hablar igual que yo de él, ¿verdad? Pero tiene que haber una causa. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una causa. Nuestra misión es llevar salud y bienestar a todas las familias. Y esa es la misión del Mr. Leão. Y lo que yo elegí después de conocerlo a él es alinearme a su misión. Ya que te alineas a su misión, entonces él dice, si tú compartes el producto con otros, el dinero va a llegar a ti. Claro. Es lo que él dice. Entonces yo estoy contenta y eso es lo que nosotros hacemos en Gano, eso es lo que predicamos. Para nosotros es muy importante, de hecho tenemos la mayor cantidad de nuestra gente. Yo tengo un centro totalmente creado a la posición más alta de la compañía. Y hablo de un centro porque tenemos cuatro. Nos dan cuatro la compañía. Pero hay uno que está totalmente establecido. Que si yo parara de trabajar ahorita, ese cheque sigue llegando todas las semanas, todas las semanas. Y no es necesariamente porque yo tenga un mundo de personas que van y salen y venden el producto, sino que tenga un mundo de personas enamoradas con el producto. Que no pueden vivir sin su café. Y porque ellos se toman su café, tu cheque te llega todas las semanas. ¿Cuántos se les gustaría estar ahí? ¡Uh! So, ahí es donde estamos. Le pregunté a Diceña. ¿Realmente son 68 países que tiene la compañía abierta? Exacto. ¿100% 68 países? 100%. Es más, creo que ya son 69 porque creo que se acaba de abrir uno más. Eso es increíble. Porque significa mucho sin eso. Y ahorita, en el continente americano, ahorita voy a conocer. En el continente americano estamos en nueve. ¿Ok? ¿Y cuál es el valor de estar en nueve países? Que con tu número de ID, let's say que tú te invitas en Estados Unidos, con muchos de nosotros nos iniciamos aquí en Estados Unidos. Y con ese mismo numerito tú puedes operar en los nueve países donde nos encontramos. ¿Cuáles son esos nueve países entre Latinoamérica? Estamos hablando de Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, obviamente Estados Unidos. México, Colombia, Perú, El Salvador, Ecuador. Ok. Perú está incluido ahí también. Perú, Salvador está también. Y ahorita, gracias a El Salvador. Panamá no está todavía. En Panamá se acaba de abrir el centro de distribución más grande que va a haber para poder transportar el producto de Panamá a los diferentes países de una manera más fácil. Pero sí, ya se puede abrir la organización, no. Eso viene, Fatula. Eso viene, Fatula. Pero lo que pasa es que yo hace dos semanas, yo tengo un grupo en Panamá que tú sabes que estaba trabajando en la otra compañía que yo estaba y estaba abriendo, pero como esa compañía todavía no ha entrado ahí, yo los paré. Sí, entonces, bueno, tengo un poquito ahora del mismo problema que aquí todavía no está. Pero ¿cuándo ustedes más o menos empiezan a abrir en Panamá? No tengo una fecha exacta. Pero están trabajando en eso. Imagínate, tanto así que ahorita ya están, ya tienen... ¿España está abierto? España está abierto, pero no está abierto por medio de Estados Unidos. En otras palabras, hay 68 países que están abiertos, pero varios de ellos están conectados con Asia, ¿ok? Entonces esos países tienen un plan de compensación diferente, se manejan de una manera diferente. Ok, un ejemplo que yo en Estados Unidos no puedo tener, un ejemplo, un grupo en España. No todavía, pero... Ok, allá vamos. Porque yo también tengo en España. La compañía ahorita está super creando, bien cerquitas de abrir Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil y España. ¿Para qué vamos a salir a Europa? Y aquí ya está. No alcanzamos. Imagínate, por ejemplo, yo soy mexicana y let's say que tú tienes familiares y amigos mexicanos. Tú de aquí los puedes enrolar a ellos, que ellos empiecen a crear en México y de lo que ellos hagan en México, ellos ganan dinero allá, pero de lo que ellos están haciendo allá, tú ganas dinero acá. Y puedes desarrollar un cheque en cada uno de los diferentes países y ganar un cheque de cada país semanalmente. ¿Es posible? Sí. Exactamente. No nada más eso. Cuando llegas a una posición que se llama diamantes hacia arriba, tú tienes la oportunidad de ganar de nueve países. ¿Hayas construido en ese país o no hayas construido? Te dan un cheque de cada país. Mañana vamos a hablar un poco más de eso, pero la compañía ahorita está trabajando bien fuerte. Hace como unos dos meses el vicepresidente dejó para allá. y lo que ellos están creando es unir los 68 países que están haciendo. Entonces cuando ya se unen todos esos países, están transfiriendo todo el plan de comprensión, todo, todo para que se unan todos los países. Se uniforme. Entonces ahora tú puedes, ese pool del 4%, imagínate que se haga en 68 países. Imagínate, ¿cuál me recomiendas tú para mí? La respuesta es, ¿qué tomas? ¿Qué toma la persona? Entonces si la persona te dice, yo tomo café, ¿cómo lo acostumbras? Crema, azúcar, negro, ¿cómo lo acostumbras? Entonces la persona te dice, no, yo lo tomo con crema y azúcar. Genial. Entonces yo le daría el 3 en 1. O el noca. Si una persona que tiene diabetes, yo le daría el 3 en 1. No hace nada. Y las pastillas, las esporas. Y si usted quiere empezar con las cápsulas, la empezaríamos bien despacito la persona. Una cápsula. Una cápsula al día. ¿Qué tan fuerte que son? Son muy fuertes. Y yo sé que hay muchos productos allá afuera. Hay muchas compañías que toman el café. Pero yo quiero que ustedes, y les va a tocar. Ustedes van a ver allá afuera, oh, es que yo tengo X o yo he tomado X o, you know. Siempre va a haber algo por ahí. Lo único que le puedes decir a la persona, toma, no sé. ¿Qué cheques? Me acaban de dar mi cheque de la semana. Todas las semanas tenemos un cheque. Este es de un centro. Porque tenemos varios... $1,146. Septiembre, 10. Ahí es. Y... Nice. Súmenos, súmenos. Centro. Septiembre, 10. Un semifinal. $11,000. $31,42. Semanal, semanal. Semanal. Oye, oye, oye. Semana pasada, este... Ya tenemos... Y si faltan tres cheques más, ya no ha abierto. Todo se puede. Esa es la semana pasada y luego esta semana. Y toda la semana... ¿Cuánto la te hará que le voy a decir, Rafa? Ahora, estos cheques se llegan... Estos son los que me llegan de Estados Unidos, nada más. Pero entonces, el día 15 del mes, me llegan los cheques de todos los países en los cuales estamos aparte de Estados Unidos. ¿Cómo voy a enseñar? Y antes te los daban cada semana, y ahora lo que hacen es que te entregan cuatro cheques de cada país el día 15. Entonces te entregan una así. Y tú puedes descanso y ahora me descanso. Tú lo sabes. Y tú vives 10 años. El día que vas al mes...